Ahorita ando de buenas amigos ¿Qué les parece si abrimos los servidores? Sí, sería muy buena idea Servidor que va a estar abierto va a ser Ciudad de México Java Edition 1.15.2 A las 9 y media de la noche Y cierra a las 11 y media de la noche Así para que lo sepan